No me he cerrado la defensa porque si no, me he cerrado la defensa. Oiga, Alan, ¿te imaginas esto? Una buena ensalita con este aceite. ¿No lo pongo afuera? ¿Ya? ¿Sí? ¿Te puedo ir a ver? Sí, pero eso me sale. Me falta el minister. Después de el minister, me lleva los ojos. Después de él, pasamos por aquí, Charlie. Bueno, me parece aquí en Tudela. No sé si la situación que estáis sabe a poco, sabe a mucho. Bueno, depende cómo lo veas. Gracias. Nosotros hacemos nuestras cuentas y pensamos que a lo mejor cuatro puntos nos pueden llegar. A lo mejor no. Lógicamente nosotros venimos a buscar seis. Lógicamente somos el Izarra. Hemos tenido que venir a hacer nuestro partido, intentando no dejar espacios al rival. Y bueno, creo que lo hemos conseguido en muchas fases del partido. Y al final, pues mira, tenemos que irnos contentos con este punto porque en la segunda parte el Tudela no ha apretado y nos ha puesto muchos problemas. ¿Habías firmado el empate antes del partido? No. No. Vamos a ver. No. Antes del partido nunca firmo el empate. A no ser que el domingo me digan firmas un empate y te salvas, pues no lo firmas. Lo que pasa es que, bueno, sabes de las virtudes de este equipo y, bueno, jugarle a tu a tu a este equipo es complicado. Más un equipo como el nuestro, como el Izarra. Entonces, bueno, hemos unido a intentar no dejar espacios y, bueno, intentar aprovechar alguna contra. Y creo que nos ha faltado, sobre todo en los últimos diez minutos, un poquito de pausa y de toma de decisiones más adecuada para hacerle más daño. ¿Habéis estado mejor en la primera parte que en la segunda, no? Sí, sin duda. ¿Por el empuje del Tudela no? Sí, la primera parte creo que los hemos controlado bien. Creo que estaban súper incómodos en el terreno de juego. Muchos errores, muchas imprecisiones provocadas, pues, porque el equipo estuvo muy bien situado. Hemos tenido muchos acercamientos. Hemos tenido seis, siete cornes en la primera mitad peligrosos. Y es cierto que la segunda, con el cambio de sistema, con línea de tres atrás, se metieron muchos jugadores por dentro. Y ahí no se encontraban y luego liberaban fuera y, bueno, nos generaron más problemas, ¿no? Han tenido dos ocasiones realmente claras, el remate de cabeza al poste y esta última, bueno, un error nuestro defensivo. Pero, bueno, ya te digo, sabíamos la dificultad del partido y, bueno, ahora tenemos que dar por satisfecho y, bueno, y preparar esta última semana sabiendo que solo nos valen los tres puntos, que ahora sí que solo nos valen tres. Sabiendo lo que os jugabais, o con parte de buena parte de vuestras opciones, ¿no ha sido el planteamiento quizá un poquito conservador? Bueno, es tu opinión, lógicamente. Nosotros sabemos las capacidades de nuestro equipo y sabemos las capacidades del rival. Intentamos buscar un equilibrio y, bueno, sabemos que este rival, si le dejas metros y si le dejas espacios, es un equipo muy peligroso. Tiene una calidad tremenda, en el centro del campo sobre todo. Entonces, bueno, hemos venido a hacer un partido en el que pensábamos que podíamos sacar provecho. Creo que no lo hemos hecho mal. Lo que no contábamos es que, en la segunda parte, ese cambio táctico sí que nos ha hecho daño, pero en la primera mitad, tal y como estábamos, creo que hemos jugado prácticamente todo el rato en el campo del Tudelano. No sé si me equivoco o no. Esa es mi percepción. Luego, en la segunda, es cierto que ellos echaron arriba, pero, lógicamente, porque juegan en casa y porque tienen capacidad. Si miramos un poco el calendario, viendo vuestras opciones, las que tienen los rivales, quizá tiene el calendario más fácil, estamos hablando al Vitoria, pero, fíjate hoy en la sorpresa, leyó a uno, Mirandés cero. No, no, Arenas uno, Mirandés uno. O sea, perdón, al final, bueno, sí, ha sido un resultado sorprendente. Sí, vamos a ver, aquí, esta categoría es muy complicada y muy difícil. Y los calendarios, pues bueno, al final son los que son y todos tenemos que enfrentarnos a todos los equipos. Lo que sí sabemos es que, bueno, sí, que el Vitoria juega con dos equipos descendidos, pero hay que ganarles. Hay que ganarles. Nosotros hemos jugado con el Cagalos Daba descendido y lo hemos pasado mal. Hemos jugado con el Lealtad y lo hemos pasado mal. Entonces, hay que ganarlos. Los partidos hay que jugarlos y, a partir de ahí, pues, obviamente, tendremos que esperar. Lo que nos queda es preparar la semana para sacar tres puntos el domingo. Eso es lo único que depende de nosotros. El resto, pues, a esperar acontecimientos. Muy bien. Gracias. Suerte. Suerte.